¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga. Se viene el partido contra Mushu Gurruna, día atípico, en realidad hace mucho que no jugábamos un día viernes. Inauguramos de alguna forma esta fecha número 10 del torneo ecuatoriano. Y ojo, es importante para nosotros, más allá de lo que pasa en la segunda etapa, que tendremos que ir partido a partido para ver si rematamos peleando algo o no. Lo que nos interesa claramente es la tabla acumulada donde necesitamos terminar lo más arriba posible. Así que el partido no deja de ser importante para nuestros intereses. Hablaremos un poquito de cómo llega Mushu Gurruna, posibles alineaciones y además hablar un poquito del partido en la canchita. Repasemos entonces cómo llega Mushu Gurruna a este partido. El ponchito en el último enfrentamiento cayó, 3 goles a 0 ante Macará, con goles de Jefferson Arce, Jorge Valencia y Christopher Angulo. En el ponchito fue expulsado Darwin Quilumba al minuto 79. A pesar de haber tenido mejor posesión de pelota, mejores remates, el equipo de Giovanni Kumbikus no pudo imponerse ante el de Marcelo Fleitas. Por ahora, Mushu Gurruna en la tabla de ubicaciones de la segunda etapa está ocupando la décimo primera casilla. Después de ocho partidos, porque tienen uno menos, tan solo han conseguido sumar nueve unidades. Así está el Mushu Gurruna en esta segunda etapa, que no ha sido precisamente la mejor. Liga Deportiva Universitaria Lastimosamente el equipo de Sube el Día casi casi que perdió la etapa con ese resultado. Por ahora, Liga es quinto en la tabla de ubicaciones después de nueve partidos. Tiene un total de 15 puntos y está a 6 de líder que juega contra el Club Sport MLEG. Así que el partido es importante para intentar achicar diferencias y ver qué pasa en otras canchas. Eso en esta tabla. Mientras que en la tabla acumulada, si ganamos, igual haríamos en puntos, al menos con Sociedad Deportiva Aucas. Vamos entonces con las posibles alineaciones. Empezamos con la de el Mushu Gurruna, que podría presentar lo siguiente. Perea en el arco, una línea de 5 o de 3, según cómo esté dispuesto en ese momento el equipo. Los carrileros pueden estar adelantados o pueden armar una línea de 5 en una fase defensiva. Jonathan González, exliga, Carabalí, Obando y Villalba. Mientras que por el sector izquierdo, Zambrano o Monaga. Veremos por cuál se decide al final Giovanni Cumbicus. En el centro del terreno de juego, Nazareno y Colombino. Refuerzo para esta parte del año. Por uno de los costados, Wagner Delgado. Por el otro, Wilter Ayobi. En punta, Santiago Jordana. También podría arrancar Alonso, por ejemplo, que viene siendo titular. Aunque Mushu Gurruna está en una especie de rotación. Porque también está tratando de competir en el marco de la Copa Ecuador. Así que este puede ser el once tentativo de Giovanni Cumbicus. Hablemos ahora de Liga Deportiva Universitaria. Que para mí, en relación al último partido mínimo, debería haber dos cambios. Si no son un poquito más. Alexander Domínguez en la meta. Y para mí, hoy, poquito en tela de duda. Podríamos tranquilamente estar hablando de Gonzalo Falcón desde el inicio. Andrés López, reemplazando a Quintero. Moisés Corozo y Zahid Romero como central. Yo no lo incluiría de ninguna forma a Caicedo en el once inicial. Luis Ayala, en todo caso, que arranque como titular en la banda izquierda. Sebastián González y Ezequiel Piovi en el centro del terreno de juego. Podría tranquilamente aparecer Nacha, aparecer Espinoza. Podría también estar Zambrano. Cualquiera de ellos, no sería mala idea. Alexander Alvarado, Dani Luna, Michael Hoyos. Para mí, tiene que arrancar como titular. No tiene sentido seguir insistiendo en Ángel González, que no ha marcado ni un poquito de diferencia. Tomás Molina en punta. Para mí, este es el once que debería poner Liga Deportiva Universitaria. Veremos con el transcurrir de las horas qué tanto se va confirmando. Hablemos un poquito de lo que podríamos llegar a ver en el siguiente partido. Primero, ojo con Mushu Bruna, porque es un equipo que de arranque al menos te planta un esquema defensivo. Podrías llegar a pensar uno por esa línea de cinco. Pero ojo, no hay que confundirse. Es un equipo que le gusta atacar, le gusta ir para adelante. Por algo te pone dos extremos, dos carrileros, extremos verticales, porque Wagner Delgado es un tipo de tomar la pelota y encarar. Y el que ponga el otro lado, sea Alonso, podría jugar Kevin Velasco también, no sería sorpresivo. Wilter Ayobi, que es un tipo de buena técnica formado en Independiente del Valle. Es un equipo que tiene sus armas, que intenta ser agresivo. Pero lastimosamente, y sobre todo en este sector de la cancha, me parece que no he encontrado buen equilibrio. Ni con el cinco, ni con el ocho, una buena dupla de volantes centrales es lo que este año al menos no tuvo Mushu Bruna. Pero eso no quiere decir que sean malos jugadores, sino que tienen algunas deficiencias y que en algunos momentos quizás quedan debiendo. Después es un equipo que intenta ser agresivo. Obviamente referenciarlo bastante a Santiago Giordana, que es de los mejores centroatacantes en este año en el marco de la Liga Pro. Buen atacante, seguramente estará en carpeta para varios equipos la siguiente campaña. En el caso de Liga Deportiva Universitaria, creo que es innecesario hablar de la posibilidad de que vuelva a jugar Caicedo. Es simplemente recorrerlo a Zahid, a su posición natural, y jugar desde el arranque con Luis Ayala. Creo que ahí no hay que darle muchas vueltas. El medio campo, más allá de que se vio una ligera mejoría con Sebastián y Piovi, me parece que hay que seguir buscando alternativas. Es decir, el único titular es Piovi. El acompañante para mí sigue siendo una incógnita. A veces Sebastián rinde bien y como la semana pasada no rinde. Había que probar nuevamente con Zambrano. No sé si Gustavo Nachi no me ha terminado de convencer en los últimos partidos. En el ataque, me parece que innecesario, absolutamente ya en este momento, seguir hablando de un futbolista como Ángel González, que no ha generado absolutamente nada y que me parece un poco improductivo en realidad seguir pensando en que pueda darnos algo más. Yo creo que hay que irnos por lo que nos funcionó. Es una parte que yo no he logrado comprender de su beldía. ¿Por qué desarmó el Hoyos Molina cuando era una dupla de ataque que a Liga le estaba dando buenos réditos? Ojo, para mí necesita retornar Michael Hoyos. Es cierto que quizás nos debilitamos un poquito en defensa, pero necesitamos atacar. Porque si no ganamos, Chau, la posibilidad de mantener alguna pelea por la etapa, pero sobre todo la acumulada. Dani Luna lo veo creciendo, creo que hay que seguir insistiendo en él, poco a poco acomodándose. También es un poco complicado para él entrar en un equipo con un entorno bastante complejo. Y vamos a verlo a Tomás Molina. Necesita volver a anotar, Tomás. Necesario. En general, creo que puede ser un partido rústico, físico. Aparte, la cancha del Bellavista generalmente suele ser un poquito complicada. Y eso puede hacer que entremos en un terreno un poquito más físico, un poquito más de fricción, de duelos individuales. Creo que no va a ser un partido fácil. Muchugruna es un equipo incómodo. Yo creo que a la mayoría de rivales siempre se le ha complicado más de la cuenta derrotarlo a Muchugruna. Ahora veremos cómo están Alexander Alvarado, Hoyos, Dani Luna, que serán importantes. Y acá la contención y el trabajo de organización de Piovid y Sebastián González también serán determinantes. De esta forma estamos llegando a la parte final de este video. Recuerden que el partido de liga arranca a las 7 de la noche. Nosotros inauguramos la fecha número 10 del campeonato. De alguna forma, y repasando la tabla acumulada, a nosotros nos sirve para ponerle presión a equipos como Católica, Independiente, Barcelona y Aucas. Ganar en la acumulada, como ya lo he dicho muchas veces, nos va a permitir clasificar a la Copa Libertadores independientemente de lo que pase en la segunda etapa que está complicado. Así que ganar, fundamental, le sacaríamos 4 a Barcelona, 4 a Independiente y 5 a Católica. Sería buenísimo. Cerramos. Gracias siempre a estos Mundoliga. Nos vemos en una próxima oportunidad.